No necesito amigos que me abren esa pantalla, no hay que cumplir esa función. Después de un tiempo me acordé, me acordé pero, con el control ejercitaba sobre el terror, yo me bañaba y comía porquería, hasta que un día me explotó el televisor. Y descubrí un mundo muy complejo, estaba en mi imaginación. No necesito amigos que me abren, me abren, me abren, me abren, yo soy feliz y ahora creo en el amor.